Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y su palabra es mi ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me coneprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero No tengo trono ni reina Ni nadie quien me coneprenda Pero sigo siendo el rey Grabé en la penca de un maguey Y tu nombre unido al mío Entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin de cuentas En nuestro inicio Las vencas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las fincas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas Con nuestros nombres Cuánto tiempo Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquito Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy A quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Qué coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba caballo Qué coraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y aquí te gustaban Y aquí te gustaban Las botas de charro Fui dejando Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Nadie soñaba Ni el día Ni cómo habría de acabar Don Luis Macarena El poco Villano de Chiconcuac Deshonra de aquel poblado Y gallero profesional Hagan apuesta Que un hombre va a desafiar Al partido Macarena Y a Luis Y a Luis Muy en especial Que no respeta Ni gallos Ni lo que allá Quierá apostar Tu vida Tu vida Y no te me vas a rascar Contesta Ni vayan Ni vayan Ni vayan Y vayanle encendiendo sirios Al que me vino a insultar Tu giro Que cuando el giro Que cuando el giro enloquecido Que cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose Poniéndose alegre Poniéndose alegre A cantar Cierren las puertas Señores Cierren las puertas Yo mismo voy a soltar Y vayanle encendiendo sirios A ese A ese que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas Tu giro patas chorreadas Contra mi consentido El más consentido Mi viento El águila real Y enmudeció el palenque Cuando un girazo en el redonde Volando a rasar el suelo Sin darle tiempo a don Luis Soltar Se le estrelló en el pecho Se le estrelló en la cara Y de fieras cuchilladas La vida le arrebató Y enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre A cantar Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Algo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Mal escucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Vale mucho un gran amor Vale mucho un gran amor Y me amas 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 Y te amo Para siempre Y me amas Y me amas Y me amas Crucé el río grande nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a los hogares Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Damaulipas y me colé por Laredo Me disfracé de gabacho y me pinté el pelo cuero Y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por México En Cali yo entré y San Luis río colorado Todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me rajé y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas crucé de contrabando y mojado Desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez De piedras negras al paso y de agua a Prieta a Nogales La migra a mí me agarró trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos A mí me hizo los golpes que a mí me hizo los golpes que a mí me hizo